Que grande eres amor Y escondes las rosas Tras vencerte te pierdo Tras amarte me odias Que dueño del viento tú borras mis huellas Que dueño del tiempo me añoras y olvidas Que injusto eres amor Que no distingues entre buenos ni malos Que devuelves la espalda al que siempre ha luchado Al que lo ha dado todo Esperando muy poco Que te cuelas en su corazón y lo gastas Y el mío lo llenas y lo vuelves tan loco Que nunca te olvida y que nunca se muere Yo no soy nadie sin ti Y contigo no soy yo Nunca te olvido aunque te persigo Te crees sincero y me creo tus mentiras Por ti sé que existo y existes por mí Que grande eres amor Que pequeña que soy yo Que grande eres amor Que me lo arrebatas sin ser arrebatado Que te bebes mi vida y que sigues sediento Que me sueltas, me agarras Que me traes y me llevas Y aunque sola me sienta Y aunque sola me sienta, me siento tan libre Para buscarte de nuevo Sufrir y abrazarte Me cuesta volver y me cuesta marcharme Yo no soy nadie sin ti Y contigo no soy yo Nunca te elijo aunque te persigo Te crees sincero y me creo tus mentiras Por ti sé que existo y existes por mí Qué grande es este amor Qué pequeña que soy yo Manu, muchísimas gracias Gracias por hacer realidad, madre, mi sueño Cantar con este pedazo de mujer Con sangre semillana Con esa voz Gran compañera Gracias